15,8,8 15,8,8,8 15,8,8,8 Te ha llevado a mi vecina, toda la ciudad aleta, te ha dado pastelina, al mi barrio te ha llego, te ha llevado a mi vecina, toda la ciudad aleta, te ha dado pastelina. Música Con el baile que yo tengo, yo lo voy a conquistar. Música Ahora que yo te veo, que solo tienes los labios, papi déjame probarlo para ver si Dios me sana. Música Con mi nombre pinta el labio, para ver si Dios me sana. Para ver si Dios me sana, déjame probarlo para ver si Dios me sana. Música 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 Música